Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal y yo, bienvenidos a B-Simulator, baaah, para los amigos. Y nada, vamos a ver. Vale. Y las abejas están en peligro. En los últimos años, se han perdido millones de colonias de abejas en todo el mundo. Además de sus enemigos naturales, como osos o parásitos, las abejas hacen frente a unos nuevos desafíos, pesticidas, baja nutrición y virus que debilitan a nuestras polinizadoras naturales. Así que escucha la historia de una abeja herónica. Para entender que incluso la vida más pequeña importa. Y puede cambiarlo todo. Ese B tenía que haber sido B, con dos S. Pues sí, como trabajador que ha estado en el campo, sé lo que es el desastre que se ha hecho con la agricultura y los pesticidas. Todo lo que antes era vida y todo lo que conlleva, porque se han cargado los bichos, los bichos han hecho que los pájaros ya no estén. En fin, ha habido un desastre tras otro y ahora pues... Donde antes había un montón de especies, ahora no hay nada. Está lo malo. Y pájaros ahora se están cargando, pues... Hurracas. Para cargarse todo. Vale, pues vamos a jugar con esta. Bien fácil. No sé ni a zumbar. Madre mía, vale. O sea, eso es que hay... Hay como tres niveles, ¿no? Pantalla partida, extras, de ajustes. ¿Cómo se cambia...? Puedo picar. Madre mía, extras. Vestuario. ¡Qué guay! ¿Qué guay es? ¿Avejas secetas? Sí, bueno, los sombreros, pues... En fin. Lo de los sombreros ya, tal. Porque vamos. Vale. Pues vamos a jugar. Aproximadamente unas 20.000 especies de abejas. Gracias por no dejarme leer. ¿Qué guay es? Es que está. ¿Qué guay es? ¿Qué guay es? ¿Qué guay es? Qué guay, ¿no? Dibujitos. Hola. Colmena dulce, colmena. Por fin, aquí estoy. Una nueva cría. Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas? ¿Qué hago yo tocando el teclado? Vaya tela. No, biscuit está guay, ¿eh? No, no, pero... Gai yunbi. Vale. Movimiento, adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba. Vale, arriba es con R2, abajo con R2. Vale. Y con este vamos girando la cámara. Eso ha estado bien. Ahora vete a la sala de construcción. Muy bien. Vamos para allá. Busca las marcas doradas. Siempre te muestran el camino. Ahí. Marca dorada. Si quieres marcas doradas, siempre te muestran el camino. Vale. Oh, hola. Hola, Gai yunbi. Gai yunbi. Tenemos un lugar especial donde puedes aprender a ser una abeja. Vuela a través de esta grieta. Vale. Sigue la marca dorada y encuentra a Liz. Pero está muy guay este, ¿no? Claro, me imagino que luego tendrán algún botón para polinizar y cosas así. En el momento solo traspaso. ¿No tengo ya algún botoncillo o alguna cosa, no? No sé si habrá algún modo foto. Está ya guay el modo foto en este juego, ¿eh? Uy, perdón. La viejita. Hostia, que el control... El control tela, ¿eh? De acuerdo. Para ser una abeja de verdad, debes aprender a recolectar polen. Recolectar polen. Atraviesa volando las flores con esferas doradas para recoger polen. Cuando el bote de miel de la esquina inferior izquierda esté lleno, debes depositar el polen en la colmena. Vale. Perdón, abejita. Imagino que el agua matará, ¿no? Es que... Gírate y... Es como que no puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿no? O sí. Uf, es que la cámara es un poco malea. Ahí va el bicho este. Luego habrán depredadores. Te vas a cuidar de ellos. Vale. ¿Qué me queda? Pues por allí, más arriba. Voy arriba primero. Ahí de sobra, ¿eh? Por lo que estoy viendo. Vamos aquí abajo. ¡Ya, ya, ya, ya! Te emocionas con la caída libre, hija. Madre mía. El mundo está lleno de flores diferentes que nuestra visión ve de diferentes colores. Vale. Las flores comunes son blancas. Las poco comunes son verdes. Las raras, amarillas. Las épicas son rojas. Vale. Blanca, verde. Amarillo y rojo. ¿Puedes encontrar una flor púrpura? Una flor legendaria. Ahora, ¿puedes encontrarme cuatro flores épicas? Vale. Usa la visión de abeja para identificar la calidad de las flores. Las flores blancas son comunes. Las verdes son poco comunes. Las amarillas son raras. Las rojas son épicas. Y las moradas son legendarias. Un poco raro es el sistema de colores. De normal, el morado es para lo épico. Lo amarillo para lo legendario. No sé. Pero bueno. Tengo que buscar las mismas rojas. Punto de vista cambiante. Vale. Vale. Alis, voy para ti. ¿Un modo bestia? ¿Cómo? Puedes usar el modo bestia para volar más rápido. Pruébalo. Te sentirás como un cohete. ¿Modo bestia? El modo bestia te permite potenciar la velocidad de tu abeja. El indicador de flecha de la parte inferior izquierda muestra tu energía de modo bestia. Llénalo recolectando polen de varias flores del mismo tipo seguidas. O comiendo golosinas humanas por el parque. Modo bestia con el R1. Vale. Ah, mola. Ah, mola. ¿Vale? Vale. Una cosa más. Una buena abeja sabe cómo depositar el polen de polestrán. Vale. Vamos, inténtalo. Depositar polen. Depositarás automáticamente tu polen cuando estés cerca del panal de abeja. No puedes recolectar polen con el bote de miel lleno. Vale. Vale. ¿El túnel es ese de ahí? Espíritu de la colmena. Un kilómetro de abeja estaría compuesto por unos 10.000 ejemplares y ocuparían un volumen aproximado de... ¿Cuánto ponía? ¿Un kilómetro? No, no creo. Conozco los conceptos básicos. Estoy lista para nuevas tareas. Primero debería visitar a mamá. Digo, a la reina. Vale. Bien. Debes de estar deseando empezar a trabajar. Hombre, pues la verdad es que no. La verdad es que no. Hay muchos trabajos diferentes en la colmena. Exploradoras, guardianas, niñeras, pero la mayoría somos abejas melíferas, como yo. Guau, ¿puedo elegir mi trabajo? Uy, que va. No seas ingenua. La reina decide. Debes ir a verla. No, voy a más. Voy a tener yo más poder que la reina, hombre. La reina hace lo que ella quiera. Que para vos reina. Su majestad. ¿Por qué te acercas a la reina? ¿Por qué te acercas a la reina? Me encanta que hayan doblado este juego. Ahora eres una abeja melífera. Vale. Vuela al mundo. Recolecta polen para la colonia. Muy bien. Pues, tampoco es que se haya explayado mucho con la explicación de mi misión. Pero, bueno, imagino que allí funcionará así. ¿Tú? Ah, esto. Tú al otro. También me haces eso en la colmena, ¿eh? 2.500 huevos al día. 2.500 huevos al día. 2.500 huevos al día. de salir y hay problemas. ¡Hala! ¡Menudo tráfico! Necesito tener más cuidado. Bien. Voy a recolectar algo de polen. Girar, la verdad, que está un poco regulero, ¿eh? O sea, que le coja más el rollo a esto. Paso por aquí, ¿no? No me imagino. Ops. Ay, ay. Es que... Ah, sí. Es que puedo picar. A ver si me he pegado un guantazo, tú. Sí, pero... La gente es masoca, ¿no? Vale. Polen raro amarillo. Bueno, hay que ponerme el modo este y buscar el polen raro. Este, por ejemplo, es uno de ellos. Ahí hay otro. Este es otro. Polen raro amarillo. ¿Puedo picar en el nepe? Pues sí, mira. Goti, este juego. Hola, ¿estás bien? Sí. ¿Necesitas ayuda para volver a la colmena? Oh... ¿Qué? No me siento bien. Todo da vueltas. No, hombre. Te ayudo, lo que sea. Sigue la otra abeja. Intenta no perderte ninguno de los anillos de colores. Y ojo con los obstáculos y los potenciadores de camino. Espera. Sigue la abeja. Sigue la abeja. Ostras. que no, que te voy a ayudar ¿Para? ¿Para? Más despacio Me siento Mi colmena ¿Dónde está mi colmena? Vuelve aquí Me siento rara. ¿Dónde está mi colmena? Los bluguitos. Ahí va. Cuando el indicador esté en azul, bloquea. Cuando esté en rojo, ataca. Vale. Vamos a evolucionar. No te cebes, no te cebes. Que las vifas también son importantes, ¿eh? Por ejemplo, le inizan. Muy raro. Oh, me siento mal. No te preocupes. Te ayudarán a volver a la colmena. Al fin y al cabo, somos familia. Gracias. Los humanos dejan a su paso un montón de comida y además está la fruta. Puedes conseguir energía del modo bestia aprovechando estos alimentos. Encuentra tentempiés comestibles con tu visión de abeja para comer algo. Puesate encima usando los controles verticales. Vale. He trabajado todo el día. Hay que volver a casa. O sea, que yo puedo ponerme encima. Y se supone que se lo come. ¿Cómo, cómo? Ah, no. Es que te pones encima y ya está. Ya ganas el modo este. Tengo una curiosidad. ¿Puedo explotar los globos? No es que pueda. Es que debo. ¿Esto no puedo? Sí puedo, sí. Sí, pero ese no cuenta. Los que tengo que explotar son los que tienen formitas. O sea, la verdad hay tonterías extras que hay por aquí, ¿sabes? Rollo ve si pícale a este o hazle no sé qué al otro. O cómete esto en particular. Tiene que haber hecho raretas. Honey Park. No se lo puedo apagar. Seguro lo puedo apagar solo. Madre mía, vais a tope, ¿eh? Seguro de las patas, ¿no? Bueno, vámonos otra vez para adentro. No sé qué encuentro por aquí más... Más globitos que explotar. Es una tela de araña, ¿no? Sí. ¿Qué hacen estos tíos aquí? No irán a talar el árbol. Ostras, qué cabrones. Que quieren talar el árbol. Hijos de puta. No, 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 no. Si quieres volver a la cormena, sigue su símbolo en la brújula. En la grúvula. ¿Sabes que en la actualidad llevan en el mundo unos 30 millones de años? Joder, macho, te quiero dejar los textos, cabrones. Maldito SSD. Joder, macho, te quiero. Shh. Los humanos quieren destruir nuestro árbol Esta vez se han dado por vencidos Pero pronto volverán para quitarnos nuestro hogar Putos humanos No te asustes A partir de hoy Todas las exploradoras Pero solo ellas Van a buscar un nuevo hogar para la colonia Las demás Volved a vuestras tareas Vale O sea yo he seguido recolectando Abeja al rescate Lleva a la abeja a casa Todo queda en familia La colmena es como una gran familia Todos somos hijos de la misma madre Después de todo El primer día que debía recolectar polen Me topé con una abeja mareada Que se había puesto mala por comer fruta en mal estado La ayudé a volver a casa Brújula En la brújula Siempre encontrarás la colmena Y símbolos de ubicación de las misiones Los símbolos de reto son solo visibles cuando estás cerca Reto Bueno Debes depositar el polen recolectado Todas a trabajar Necesitamos más polen épico para el invierno Vale Pues venga Tal vez sea la hora de visitar la biblioteca Sí Claro Ah bueno Me tengo que ir primero aquí Busca pistas de la biblioteca Puedes encontrar tus hazañas En el menú de juego Y en la biblioteca de colmena Las hazañas completadas y progresivas Te otorgan puntos de conocimiento Vale Y eso donde Uy eso a 5 Un poco me he quedado de directo Vestuario Archivo Archivo Closario Hostia que guay ¿no? Que guay Y las hazañas Ah vale Es lo de salvar a la abeja Vamos Digamos los logros de aquí Encuentra todas las abejitas del parque Altiborate Vale Los típicos coleccionables Retos Hay 65 Vete al reto de los matones Retos de telaraña Vale Vale Ahora me la de hipoletal Vale Debería salir a buscarlos Vale Y esto quiere decir Que si yo me acerco Estoy dando ¡Haliputo! ¿Qué me has pasado ahora? ¿Sabéis que un vídeo Que me pasaste ayer Me bloqueó Un vídeo en el YouTube? He puesto para recortar El cacho Lo que pasa es que Tiene que procesarle todo el rollo Pero ¿A ti te da miedo esto? No sé si algo que pasaste ayer No me acuerdo En el caso de que te caiga Que no es la primera vez que ocurre ¿Vale? Cierra la boca Y cierra los ojos Tienes casco Es de plástico malo Pero Al menos algo te va a amortiguar Intenta siempre caerte en las ruedas Las ruedas Han sido los niños que han caído No todos han muerto Un montón de niños Que aquí caen a lo largo de los años ¿Vale? En el caso de que tú veas Que se rompe la cuerda Que tampoco No, tírate No pasa nada No, no, no Yo no te estoy asustando Tú firmaste el papel amarillo, ¿no? Un papel amarillo ¿Un papel amarillo del seguro? Que deberían de haber firmado Tus padres y tú Tú tírate Yo creo que no va a pasar nada Está bien amarrado por detrás ¿Tú eres hijo único? ¿No? ¿Tiene perro, más hermano? ¿Y perro o canario? Pájaro Bueno, pájaro Tu hermana dándole ruido Y el pájaro cantando Venga, tírate No pasa nada Yo creo que no va a pasar nada ¿Tú sabes rezar? Pues reza algo, tío No pasa nada Tírate Una No, no, no Tírate tú Dos Y Me encanta cuando hacen puchero Poco hijoputa, ¿no? Claro, que esto estará más preparado que mi culo Mi culo está siempre preparado Vale, bueno Pues Despegar Avejilla Uy, qué marido Vale Vamos a salir Al exterior otra vez Bueno ¿Qué tal, caliputo? ¿Cómo estás? Ya sé en lo que tengo que trabajar alguna vez ¿Sí, no? En profesión Hijoputa ¿Te imaginas que se llamará así? Profesión Hijoputa Estaba probando este jueguecillo Está curioso Además Me he puesto un nombre 10 de 10 Gallon B Gallon B Vale Estás buscando el polen épico ¿Verdad? Sí Yo que tú Iría al zoológico Vale Hay una señora amable Con unas flores increíbles allí Voy a bailar Para mostrarte Dónde está ¿Te imaginas eso? En la vida real No, pero no está publicado aún Es que como me ha saltado el copyright Pues Me ha dicho ¿Quieres quitar este cacho? Que no Que te va a bloquear el vídeo Digo Pues sí, quítamelo Entonces claro Cuando haces una acción de ese tipo en YouTube Tarda mucho procesártelo Porque tiene que quitarlo Siendo el mismo vídeo Tiene que quitar un cacho Ellos mismos Pero te lo cortan ellos mismos Y ya está O sea que No tengo ningún problema con eso Pero no pasa nada a Gali Realmente Si el único problema es ese Que le mando a recortar Y ya está Tú sabes que yo Bueno, no sé si lo sabes Pero imagino que sí Cuando yo publico vídeos Quitándome Mira, por ejemplo Quitando esa serie La de Planet Crafter Que sí que la estoy subiendo al momento Pero Todo esto que estoy jugando en Playstation Que a la vez puedo estar abriendo cosas Y las estamos viendo Las pongo en el directo y tal Tengo muchos vídeos acumulados De hecho, estoy subiendo ahora La mitad Llevo como mitad de juego Del Crisis Core Después del Crisis Core Tengo no sé cuántos vídeos más De no sé Bueno Casi todas las series también De Cultos de Lamp Quiero decir Voy con mucho retraso Publicando los vídeos Porque Primero porque Youtube y la monetización Funcionan mal Tú Subes el vídeo Le vas a monetizar A veces te dice Vale, me mola tu vídeo Te lo voy a monetizar Y otras veces Por lo que sea te dicen No No, no Monetización amarilla Y tienes tú que darle a impugnar Entonces te lo revisa manualmente Una persona Y ya te dice Efectivamente Tienes razón Se puede monetizar Que me pasa siempre O sea Siempre que me sale un amarillo Lo tengo que impugnar Y luego me dan la razón Entonces No puedo publicar los vídeos directamente Algunos sí Directamente El algoritmo El algoritmo ¿Eh? Vale Vale con el algoritmo El algoritmo He vuelto a decir mal ¿No? Algoritmo El algoritmo Lo detecta bien Y otras Lo detecta mal Entonces tengo que darle un tiempo Hasta poder publicarlo Lo mismo lo de José Mota Pues no lo sé No creo que lo de José Mota Tenga copyright bloqueado mundialmente No Tiene que ser alguna canción Alguna cosa rara El vídeo ese de De la hostia Del inglés Algo así Yo creo que será ese Fue en el directo de ayer De por la tarde Tiene que ser el del inglés Tiene que ser el del inglés Seguro Es que no lo he visto Directamente le he dado a cortamelo Y ya está Ya, ya No sé Buah Mini juegazo Lo que no sé Cómo me va a ayudar esto A encontrar la ubicación No, es que cuando lo suba No estará Gali Que el polen te acompañe Que el polen te acompañe Ya, bueno No sé Da igual, realmente da igual Gali Ya te he dicho que me da igual Que si el único problema Es ese Que lo tienen que editar Y cortar el cacho Que se hace automáticamente Que no me importa De hecho todo lo que paséis Lo voy a ir abriendo aquí No, me da igual Si es que es lo que te digo Igualmente Todo lo proceso Y Hay que impugnarlo Quiero decir Va lento Pero como yo Tardo muchísimo en publicar El vídeo que grabé ayer O sea, el directo que hice ayer Lo publicaré seguramente Dentro de un mes Porque hay muchas series delante No lo he llegado a poner en pantalla Pues se me olvidaría No sé No sé, Kali Da igual Creo que da igual, eh No te rayes Te lo he dicho simplemente por Por la información No Tú sigue enviando mierdas Consigue puntos de conocimiento Completando retos El color de las marcas Indica de qué tipo es Azul carrera Rosa baile Rojo lucha Naranja picar Almatón Y verde recolectar polen Vale Entonces yo si activo el modo avejil Yo puedo detectar Este que a gusto está Mira que a gusto está este El ciervo rojo El ciervo rojo Ah, te tienes que acercar a los bichos Para desbloquear En la En la informa SAO ¿Cómo vais vosotras? Uy, estas me carran picar o algo ¿No? Ah, esto es un reto de combate ¿No? Hostia Sí, sí Ahora es el super combate Eso sí que es combate Pokémon Hostia Una avispa rusa Tú Esto ya lo verremos Hostia Qué cabrones Una avispa rusa Una avispa De la brazpa Super combate Usa placaje A ver, es un videojuego más Divulgativo Y curioso Que lo que es el gameplay Quiero decir Es para que tengas un poco de conciencia De lo que le está pasando con las abejas Te dan mucho olor Mucha información Tienes el glosario Información de plantas Animales Bichos Quiero decir Y la idea El concepto está guay Me gusta Me has pillado Pero las avispas Volverán Volverán Vale Eso cuenta con Hostia, el viento Eso cuenta con manzaña Entonces hay que ir pasando ¿Ves? Me imagino que se me acerco a las setas También Cogeré información O esta ya la tenía No lo sé ¡Uy! ¿Ves? Saltamontes No lo tenía Y ahora ya lo tengo en el glosario Es como Un Pokédex Una Pokédex de la vida ¿No? Vas pasando tú por las cosas Y te van activando Te van diciendo Pues mira Esta flor es esto Esto es no sé cuánto ¿Ves? Estos bichos Yo me acerco Estos creo que ya has estado registrados ¿No? Vale Y aquí hay una misión rosa Que no me acuerdo Que eran las rosas Copa de Falconetti ¿Esta misión es? Hombre Una de baile Pues sí Pero tiene que dejarlo en Braves ¿Eh? Ah Lo haré por ti Porque te quiero ¿Qué ha hecho? ¿Para abajo? Abajo Derecha Claro Y esto es un simondice Abajo Derecha Izquierda Gracias Y estos frutos Te puedes posar Encima de ellos Uy Estoy posando un poco Regulero Ahí La llena del pastel Y recargas el modo Turbo Dust Que es para hacer esto ¡Wiii! Volará toda hostia Básicamente Este minijuego es Hay que ir aquí Hazaña actualizada Revolución de baile Pero esto O sea Ya está Es un sitio De encontrarlo Y ya está No hay nada más ¿Y este? La misión secundaria Familia adoptiva No 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 De hecho voy a dejarlo Tal que ya Es que Hoy me tengo que ir De hecho iba a abrir Mucho antes Pero me han surgido cosas Me han parado O sea me han parado Parece que me haya parado la policía No no Que cuando iba a iniciar Pues he tenido problemas Con el PC Luego he tenido problemas Con el micro Que tampoco me lo cogía bien Luego me han dicho Vente a mi casa Que tienes que recoger No sé qué cosa Y ahora encima Me tengo que ir Porque tenemos que ir Al centro comercial A hacer una devolución De una cosa O sea que es que En fin Ha sido un poco Fracaso todo Pero bueno Muy bien Caliputo Pues eso Lo dicho Nos vemos Directo un poco Con cierto eso Pero bueno Para darle un tiento al juego Si que voy a seguirlo Y seguramente voy a inspeccionar Porque seguramente No sea muy largo Aunque tiene bastantes objetivos Chorra de estos coleccionables Y bueno Podría estar guay Incluso ir a por el 100% Imaginaos que se guardara solo ¿No? O sea Está curioso Y Nada Nos vemos A lugo Un saludo Good bio Nanino Nanino Y adiós Nino naninos Nino nanis Nos I 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